Música Hola que tal amigos del magazine Despierta Millano Haciendo un recorrido por el parque de La Paz y la reconciliación de Bocamonte Hemos encontrado esta particular empresa llamada Biciturismo Lariari Aquí podemos ver que nos vamos a dar un paseo super por todo Granada Música Acabamos de llegar del recorrido fue algo super emocionante, chévere Me gustaría que se repitiera otra vez todas las noches Esto es una recomendación para que vengan aquí a disfrutar del Biciturismo Música Música Y también para recordarles que es uno solo para niños, jóvenes, adultos Sino también como pueden ver aquí a mi amigo disfrutando de este gran evento turístico Música Nos encontramos con el gerente John Wilson Álvarez Don Wilson cuénteme como fue su iniciativa para esta empresa Bueno, de verdad la empresa fue constituida desde el mes de mayo del 2013 Donde por medio de internet nos pudimos meter a una página de España, si Y este diseño es español, entonces de ahí nació la idea para crear la empresa Y es una empresa que estamos constituyendo no solamente en la región de Lariari Sino a nivel departamental, es una empresa que es muy turística El turista llega, visita mucho nuestra empresa porque de verdad el servicio es muy llamativo Y a la gente le ha gustado todo eso Y creamos, estamos creando la empresa porque queremos servirle al turista Y a la región de Lariari Y así mismo también generamos fuente de empleo para nuestra región Cuénteme, ¿cuántos años lleva con esta empresa? No, de verdad nosotros esta empresa apenas la constituimos en el año 2013 Entonces quiere decir que no llevamos todavía el año Estamos como aproximadamente a unos 10 meses de estar constituida la empresa Cuéntame, ¿recorriendo con estos carritos es solo en el parque o podemos ir a otros lugares? No, si hay posibilidad de ir a otros lugares, al río Ariari Que es muy atractivo para el turista Todo el departamento se hace en visiturismo también Por eso la empresa se llama visiturismo del Ariari Porque la gente quiere de pronto desplazarse a Fuente de Oro A San Martín también se les prestan servicios Entonces es una empresa que verdaderamente cuenta con todos sus elementos Toda su comentación al día Inclusive estamos también en la gestión de una póliza de seguro Para que nuestros turistas salgan más seguros a andar el municipio y el río ¿Qué costos tienen? A ver, nosotros el costo aquí pues internamente en el parque Los turistas más que todo frecuentan 15 minuticos Que el costo es de 5 mil pesos Donde pueden montar tres personas Donde pueden pasear todo el parque Cuando quieren salir así a las afueras, al pueblo Pues ya ellos determinarán cuál es el tiempo que quieran desear en el paseo Para el centro, por decirlo, el tiempo que dure pues así mismo se les va a cobrar Don Wilson, déjale un mensaje a los granadinos y a los turistas Sí, los invitamos a que nos visiten aquí en el Parque de la Paz y la Reconciliación Donde esta empresa está constituida Donde también le podremos dar el número telefónico Nuestro número telefónico para el servicio es el 320-3929-671 Aquí se le presta el servicio a la hora que desee el turista O los amigos del municipio de Granada Esto fue en el Biciturismo Ariari